Erics Logan Erics Logan que ha hecho el giro del mundo ¡Belísimo! ¿Has visto Walter? He visto, pero él es Erics Logan ¡Eco que es así bravo, es famosísimo! Un de los maestros de la gran división se llama Erics Logan Mucho esfuerzo y concentración aprendió a volar ¿Sí? ¿No se lo cree? Pues yo le digo que si se llama Erics Logan Es maravilloso lo que estamos viviendo una vez más y quiero que extendamos ese cálido saludo al ilusionista italiano el señor Erics Logan y por supuesto este fantástico ballet Erics Logan para Caloghi los próximos Erics Logan, el grande mago que ha pasado años y años a Las Vegas Erics Logan, grande Erics Erics Logan has the ability to make reality seem like poetry Grande Erics Logan y por supuesto ¡Haz, que les viera! y por supuesto y por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!